Vivo. Señores, muy buenas noches. Esperando que todos estén muy bien. Esperando que todos estén cuidándose mucho en el confort de su casa. Cuidando muchos de sus hijos. Cuidando de su familia. Quizás utilizando el tiempo que no teníamos para poder hacer cosas diferentes. Utilicemos ese tiempo bien. Este 2 de abril comenzamos nuestro sistema de educación de cuarentena. Les quiero dar un poquito de limpieza de casa, como decimos acá en Estados Unidos. Acá en el panel de abajo vamos a tener una sesión que se llama Q&A. Esa sesión es de preguntas y respuestas. Ese va a ser la única sesión que vamos a utilizar para preguntas. Si estás utilizando el chat, no lo vamos a poder ver mientras que estamos en conferencia. Así que por favor, solamente utiliza la sesión de preguntas y respuestas que se llama Q&A. Que en inglés traduce a questions and answers. En el día de hoy estoy muy orgulloso de estar con ustedes. Supe que durante la semana tuvieron mucho entrenamiento y han tenido mucho entrenamiento virtual. Es por eso que el día de hoy quisimos hacer las cosas diferentes. Tuvimos muchas personas registrándose. Es por eso que no queríamos que tuviéramos glitches en el sistema, problemas de conexión, problemas de audio. Y es por eso que hicimos este webinar un poco diferente. Como las personas de España están 7 horas por encima de nosotros, por respeto a sus horarios y para que la conectividad y el audio estuviera perfecto, la grabación que vamos a escuchar de estas dos doctoras pasará después de mi presentación. Así que vamos a empezar. Estoy muy orgulloso de ustedes. Les quiero mostrar algo. Creo que nos hemos desbordado en educación. No sé por qué el número paró ahí. Es un poco raro. Ahorita mencionaban a Lucifer, pero solamente les quiero decir que tuvimos 666 personas registradas. Y esto es un récord para todos nosotros. Llevo 17 años haciendo webinars y este no es el primer webinar que hacemos. Y en nuestra vida profesional nunca hemos tenido más de 500 personas registradas en un webinar. Así que los felicito. Les quiero decir que por favor sigan haciendo esto y que nos sigan apoyando para que sigamos teniendo toda esta educación disponible para ustedes. Así que muchas gracias a las personas que se registraron, a las personas que hicieron que este webinar fuera posible y a las que hicieron que sus amigos también estuvieran con nosotros el día de hoy. Les recuerdo que en Spectrum International no vendemos lentes de contacto. Nosotros estamos enfocados en su educación y la diferenciación de los especialistas visuales a través del portafolio más amplio de la industria. Esto no es algo nuevo. Ustedes se han dado cuenta que durante todo el tiempo y mi vida y mi carrera profesional me la he dedicado casi a la educación de todo América Latina. Esto no es algo nuevo para nosotros. Solamente queremos decirle, estamos con ustedes a hoy más que nunca. Así que hablemos un poquito de este fenómeno que está pasando. Este no es la primera vez que la naturaleza nos sorprende con un fenómeno natural. Han habido fenómenos naturales en la naturaleza que han acabado con gran parte de la población. Hubo un fenómeno hace muchos millones de años y que nuestros grandes amigos no supieron acomodarse y no supieron adaptarse a este fenómeno natural. ¿Qué pasó con estos grandes amigos? Eran depredadores mucho más fuertes, más veloces y más potentes que nosotros. ¿Pero qué les faltaba? Les faltaba algo que nosotros tenemos y somos uno de los animales más grandes, que tiene esto más grande en su cuerpo. ¿Qué les faltaba? Les faltaba cerebro. Les faltaba la posibilidad de tener raciocinio. Y estos no tuvieron la posibilidad de adaptarse al sistema y adaptarse a los nuevos cambios que existían en la naturaleza. Es por eso que hoy tenemos dos opciones y tenemos dos soluciones. Esperar y no hacer nada al respecto o reinventarnos y hacer las cosas diferentes. Primera opción, podemos estar en casa, viendo televisión, jugando con nuestro perro y quizás nos vamos a ver siete, ocho, nueve series de Netflix. Quizás nos vamos a volver excelentes en bingo o jugando uno o jugando parqués o jugando cualquier tipo de juego de mesa que usted se pueda inventar con sus hijos. ¿Qué va a pasar en tres o cuatro meses cuando la economía se restablezca? En junio o julio, cuando ya los pacientes puedan venir a sus prácticas profesionales. ¿Vamos a utilizar el juego de uno para reinventarnos? ¿Vamos a poder ver la serie de Breaking Bad en Netflix o la Casa de Papel para poder adaptar a esos pacientes? No. O sea que mi consejo más grande para ustedes es reinventémonos y hagamos las cosas diferentes. Solamente tenemos dos opciones, señores. Y es algo que me preocupa demasiado, chicos. He estado hablando con muchos doctores dentro de Estados Unidos y por fuera de Estados Unidos. Y lo que se viene para la industria va a ser muy fuerte. Si usted fuera un paciente de lentes de contacto, un paciente de gafas, un paciente que necesita algún problema o solución visual, ¿qué tan asustado va a estar usted durante los próximos seis, siete meses o un año a usted ir a donde un doctor, a que le toque la cara, a que le toque los ojos y que esté a usted atendiéndolo a menos de un metro de distancia? Señores, solo los más fuertes sobrevivirán. Y quiero que marquen muy bien estas palabras. Solo los más fuertes sobrevivirán. Y aquí venimos a darle algunas claves para su sobrevivencia. Lo primero que tenemos que hacer es dejarnos de hacer los ciegos. Los ciegos son los pacientes que nosotros adaptamos. Pero nosotros tenemos que tener una visión a futuro y una visión del presente. Y la visión del presente es que lo que está pasando hoy quedará marcado en los libros de historia para siempre. Y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a leer sobre un coronavirus que mató millones de personas en el mundo y que acabó a millones de negocios y millones de economías dentro de este hermoso planeta Tierra. Es por eso que tenemos que plantar la semilla en este momento. Reinventarnos y hacer cosas diferentes. No podemos seguir utilizando las mismas herramientas que utilizábamos antes. Este es el momento de reinventarnos. Y adivinen de todas las personas que no están operativas en este momento cuáles son las únicas empresas que están haciendo dinero. Me imagino que ya lo están leyendo. Así que quise traerles a ustedes algunas recomendaciones que he investigado con varios doctores de Estados Unidos, de Europa, de América Latina. Y me gustó mucho este artículo, el cual lo pueden encontrar en Contact Lens Spectrum. Y las personas que me escriban, se los enviaré por completo. Y básicamente el doctor Edward Bennett, que es un gran erudito dentro de Estados Unidos, nos envía algunas recomendaciones en este artículo. Lo primero que tenemos que hacer es enviar un correo electrónico y una llamada personal a todos los pacientes de su lista y a todos los pacientes del tesoro más grande que tiene un optómetra en este momento. El tesoro más grande que tiene un especialista visual en este momento, se llama su base de datos. Estos contactos que usted tiene le ha tomado 5, 10, 15, 20, 30 años en construir. Es el momento de que usted estape este tesoro y comience a trabajar con él. ¿Qué es la recomendación que nos da Contact Lens Spectrum, Review of Optometry y el doctor Edward Bennett? Primero que todo, enviemos un correo electrónico o una llamada personal a todos los pacientes que tengamos, indicándoles que estamos preocupados por su salud y la de su familia. Hágase sentir, hagámonos sentir que ellos nos importan. Llama a su paciente de lentes para saber si necesitan repuestos, lentes adicionales, soluciones, gafas o algo que pueda reactivar su práctica. Por favor, es muy importante que el paciente sienta ese uno a uno con usted. No le llame a cobrar, no le llame a decir que usted tiene una deuda pendiente con su consultorio. Llame a decirle que usted está preocupado por él y está preocupado por la salud visual de este. Esto no solamente es una solución ética y humana para sus pacientes, sino que también va a ser un impulso increíble para los ingresos que usted pueda generar en estos momentos de contingencia. El tercer consejo que nos da Edward Bennett es, para cualquier paciente que tenga programado su examen anual y que si quede sin lentes, envíele un suministro para tres meses, cuatro meses, seis meses o un suministro de un año. Si el paciente no tiene su receta activa y la receta está un poco vieja, no importa. Es mejor que el paciente tenga una solución visual por estos meses que usted va a estar cerrado en vez de que el paciente no tenga que ponerse. Se lo digo por experiencia propia. Mi doctora se llama Elise Kramer en Miami y es la que me da a mí mis lentes de contacto. En este momento tengo menos cuatro en ambos ojos y no voy a poder utilizar lentes de contacto sino hasta que me llegue mi suministro, el cual voy a pedir un suministro de seis meses. Por favor, llame a estos pacientes. Para los pacientes que no han recogido los lentes de contacto y los cuales ya están en sus oficinas, llámenles y pregúnteles si les gustaría que usted le envíe los lentes de contacto por correo. Punto número quinto y es un punto muy importante. Muchas veces guardamos muy personalmente nuestra base de datos y ¿quién no lo haría teniendo un gran tesoro? Pero es tiempo de que proporcionemos a nuestros miembros del personal acceso a esta base de datos para que ellos también nos puedan ayudar en la gestión de la práctica, nos puedan ayudar generando esas llamadas, nos puedan ayudar generando esas conferencias que vamos a tener con nuestros clientes. Estos miembros del personal pueden responder a las solicitudes de los pacientes y también pueden comunicarse de manera proactiva con ellos. Realice entregas a sus casas, oficinas, los correos de la mayoría de países están funcionando, los correos locales de la mayoría de países funcionan a la perfección porque estos son correos gubernamentales, los cuales por ley general deben seguir funcionando. Realice entregas a sus casas, oficinas o deje los lentes que sus pacientes quieran recoger en un buzón por fuera de sus oficinas para que ellos puedan recogerlos. Si tiene pacientes de lentes especiales, quizás una recomendación que nos da Contact Lens Spectrum y Review of Optometry es recomendarles un sistema de repuesto. Doctores, las 325 personas que me están escuchando en este momento, 328, perdón, que me están escuchando en este momento, si ustedes adaptan lentes especiales y sus pacientes son cuentadedos o sus pacientes son 2800, 2400 o sus pacientes no pueden alcanzar una buena visión, ustedes no creen que ellos deberían tener un lente de contacto de repuesto. Si tenemos un paciente de lentes esclerales, un paciente de lentes híbridos, un paciente de lentes de ortoqueratología y estos pacientes no sabemos cuánto vayan a estar en sus casas, ¿por qué no llamarles para ofrecerles un sistema de respuesta? Ofrezca un descuento y esto se los quiero ofrecer a ustedes y a todas las personas que me están escuchando. Si ustedes en estos momentos necesitan un descuento, sus lentes de contacto, nosotros los vamos a poder ayudar. Estamos en esto juntos. La mejor vacuna para esto es la solidaridad y nosotros estamos con ustedes. Así que llame a su paciente. Si usted se hacía 700, 800 dólares por un paciente de lentes esclerales, hágase 350, hágase 400. Es mejor hacerse 400 que nada. Es mejor el 30% de 100 que el 100% de nada. Y estamos acá para ayudarles. Hemos hablado y se ha hablado de pelear contra el internet. Es cierto, debemos pelear contra el internet, pero al mismo tiempo debemos utilizar a nuestro favor. Ajuste su óptica o su práctica a la tecnología. Utilice el internet al favor de cada uno de ustedes. Cree un carrito de compras en línea para estos momentos que usted no puede atender a sus pacientes. Si sus pacientes tienen lentes esclerales, véndale solución salina. Si sus pacientes tienen lentes permeables al gas, véndale líquidos de reemplazo. Ellos no van a querer ir a las farmacias. Si sus pacientes utilizan lentes blandos descartables, véndale. Véndales un supply de tres o cuatro meses. Pero cree un carrito de compras en su óptica para que estos pacientes no migren a un sistema de órdenes en línea con ya sabemos quién. Fidelice a sus clientes. En este momento estamos con un sistema de Zoom. Nosotros utilizamos una plataforma de Zoom para comunicarnos con ustedes. ¿Por qué no generar un sistema de Zoom en su práctica profesional donde usted pueda hablar como lo estamos haciendo con sus pacientes? Señor Jaime Ramírez, ¿cómo están? Mi nombre es el doctor Leonardo Orjuela. Señor, quiero reunirme con usted mañana a la una de la tarde vía Zoom. Es totalmente gratis para usted. Solamente quiero saber cómo está. ¿Cómo le está yendo con los lentes que le di? ¿Quisiera algún repuesto de sus lentes de contacto? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Tiene solución de reemplazo? ¿Tiene solución salina para insertarse sus lentes de contacto? Esto lo podemos hacer. Esta plataforma de Zoom, la cual estoy marcando, es totalmente gratis durante los primeros 40 minutos. Utilice esas plataformas para tener mesas redondas con sus pacientes. Que usted siga en la práctica profesional, pero en vez de estar en su oficina, ahora está en la sala o en la cocina de su paciente. Dedíquele tiempo explicándole su problema. Use imágenes, videos que le ayuden a explicarle sobre su problema visual y cómo es de importante tener un lente de contacto de reemplazo. Llame a su paciente, y esto es lo más importante. Llame a su paciente y asegúrele que el uso de lentes de contacto no le va a provocar coronavirus. Hay personas que en este momento están utilizando este virus para poder alejar a los pacientes de lentes de contacto. Y esto no es ético. No hay ningún estudio en este momento que demuestre que el uso de lentes de contacto propaga esta enfermedad y no hay ningún momento en este momento un estudio que diga que los lentes de contacto deben dejar de ser utilizados. Como cualquier paciente cuando está enfermo, así sea por una gripa normal, así sea por una conjuntivitis o por cualquier tos o por cualquier problema que esté teniendo en sus vías respiratorias, es siempre recomendable no utilizar lentes de contacto. Pero es contraproducente seguir diciendo que los lentes de contacto propagan el virus. Por favor, la IACLE ya sacó un documental de esto. El Organismo de Salud a Nivel Mundial y el CDC, que es el Centro de Diagnóstico de Enfermedades Mundiales, que además se encuentra en Atlanta, Georgia, no sé yo por qué soy tan de buenas, dijo que no hay ninguna evidencia científica para dejar y abandonar el uso de lentes de contacto. Si necesita esta evidencia científica, por favor, escríbanos para poderse la mandar como un comunicado del CDC y del Centro Mundial de la Salud. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Antes de empezar con nuestras doctoras españolas, tenemos que reinventarnos. Señores, si nosotros después de esto vamos a seguir utilizando las mismas herramientas y si después de esto nosotros no nos reinventamos y no utilizamos este tiempo para hacer las cosas diferentes, vamos a ser los próximos dinosaurios. Mi recomendación primaria es que usted salga de esto buscando un nicho de especialización con productos de alto rendimiento y de alto negocio para usted. ¿Qué significa eso? Productos que le dejen plata, lucas, harina, billullo, dinero, como quiera que usted le diga en América Latina. Usted tiene que salir de esto reinventado y utilizando productos que le dejen el mayor porcentaje de ganancias a su óptica y a su práctica profesional. Así que, los voy a dejar con la doctora Mireya desde España, la cual la doctora Mireya y la doctora María nos van a dar una excelente presentación y comenzamos con ellas en 3, 2, 1 y estamos en vivo. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este webinar de cómo vender cuando tu establecimiento está cerrado. Antes de empezar, me gustaría que me confirmarais si me estáis escuchando correctamente. Arriba, a mano derecha, tenéis el panel de control de GoToWebinar, donde podréis ver un chat donde podéis hacer vosotros aquí las preguntas. Me gustaría si me podéis contestar y confirmar que estáis escuchando todo correctamente. Me decís que sí, que lo escuchéis correctamente. Perfecto. ¿La pantalla también la veis? Sin problemas. Sí, todo ok. Perfecto. Pues nada, vamos a iniciar esta sesión. Antes de empezar la sesión, como estábamos diciendo, primero de todo espero que todos vosotros estéis bien. Sabéis que, pues bueno, es tiempo de confinamiento y nos está afectando a todos por igual. Hoy en día daba igual que tuvieses diferente un puesto de trabajo u otro o si trabajases en una empresa u otra. Al final esto nos ha afectado a todos porque al final todos somos personas y somos iguales ante este virus. Así que, pues nada, espero que todos y vuestra familia, amigos, estén todos bien. Y nada, daros muchísimo ánimo para que cuanto antes se acabe esto y podamos volver todos a nuestra vida habitual. ¿Qué acciones vamos a tomar ahora mismo? Vamos a dividir realmente esta sesión como en tres módulos, podríamos decir. Primero de todo vamos a ver qué hacemos ya, qué iniciativas tenemos que hacer ya para poder conseguir vender en estos días que tenemos el establecimiento cerrado. Después pasaremos a ver cómo hemos de cambiar nuestro modelo de negocio para que esto no nos vuelva a afectar. Y por último analizaremos la base de datos más a fondo, ¿vale? Para que podamos hacer estos días, ya que estamos todos en nuestras casas o estamos en el centro, pero con la persiana normalmente ya bajada, pues poder aprovechar y sacar partido ya que tenemos ese tiempo del que nunca solemos disponer. ¿Vale? Así que vamos a ver, primero de todo, qué acciones vamos a tomar desde el momento ya. Primero de todo vamos a contactar con los clientes o pacientes y desearles protección y ánimo. Con el fast-up, pues, yo me quedo en casa o quédate en casa, pues todo lo que estamos utilizando estos días. Vamos a informarles de la situación que tiene nuestro establecimiento, si estamos abiertos, si estamos cerrados y en el caso de estar abiertos, qué horario tenemos y darles sobre todo un teléfono de urgencias para que si tienen cualquier duda nos puedan contactar. Y, obviamente, vamos a desearles verles pronto en nuestro establecimiento y que todo esto acabe cuanto antes. Esto va a ser lo primero que hemos de hacer con todos nuestros pacientes y clientes. Seguramente muchos de vosotros ya lo habéis hecho porque sí que he visto en redes sociales mucha información de números de teléfonos de urgencias y diciendo, pues, quédate en casa, nosotros te podemos contactar vía teléfono o contáctanos vía teléfono si necesitas alguna urgencia. para los que aún no lo habéis hecho, hacerlo ya. ¿Cómo los podemos contactar? Pues, bueno, los podemos contactar por WhatsApp, Telegram, SMS, que muchos de vosotros pues tenéis asociados esos mensajes de texto con la base de datos. Podemos generar más mail, es decir, correos electrónicos. Tenemos que ponerlo en nuestras redes sociales. Hoy en día, pensar que todos los clientes se están mirando las redes sociales casi 24 horas porque estamos todos muy conectados debido a que todos estamos confinados en casa. Y, por último, pues, bueno, siempre podemos llamar a esos pacientes. ¿Vale? Pero, sobre todo, fijaros en el tema del WhatsApp y el Telegram. ¿Vale? Podemos generar canales de difusión. ¿Vale? Son canales de difusión, es decir, son canales unidireccionales en el que solamente nosotros trasladamos la información a esos clientes o pacientes. Pero ellos no pueden contactar con nosotros o no pueden hablar entre el resto de pacientes. Es simplemente un canal de difusión. Hoy en día, posiblemente, sea una muy buena herramienta ya que al final las redes sociales, pues, no estamos viendo al 100% y los mensajes, pues, pasan. Y hoy en día, sabéis que, sobre todo en Facebook, van a depender que se vea más o menos esa imagen o esa publicación vuestra dependiendo de si tiene más o menos me gustas. Mientras que si tenéis un canal de difusión por WhatsApp o Telegram, vais a conseguir que le llegue esa información al paciente sí o sí, siempre y cuando esté inscrito en ese canal. La diferencia entre WhatsApp y Telegram es que WhatsApp tiene una limitación de 300 usuarios, mientras que Telegram no tiene limitación. Así que os animo a utilizar Telegram. Pero sí es cierto que a lo mejor no todos los pacientes disponen de él. Así que, no está de más habilitar ambos. Fijaros que en nuestro caso nosotros ya hemos contactado con todos vosotros y os hemos dicho no se me borran las imágenes, veo ahora, ¿vale? Y ya os hemos dicho que durante este tiempo vamos a estar trabajando desde casa a la excepción del departamento de Customer Care, fábrica y logística, ¿vale? Que ellos van a seguir abiertos para podernos dar soporte. Segundo, ¿qué os hemos indicado? Lo que os decíamos, la producción va a seguir 24-6 para poder abastecer los pedidos. Podéis contactar con Customer Care y os damos aquí teléfono y email que posiblemente ya dispondríais de ellos. Y también ya os informamos de que los pacientes pueden recibir sus lentes de contacto directamente a casa si así lo deseáis, ¿vale? Y no vamos a tener retrasos en los pedidos porque seguimos funcionando como hemos hecho hasta ahora. Así que ya sabéis que nosotros nos hemos informado así que os toca a vosotros si no lo habéis hecho ya, informar a vuestros pacientes. Disculpa Mireia que te interrumpa un segundín porque tenemos una pregunta que nos hace Oscar que creo que es el momento de contestarla. Nos pregunta si en WhatsApp en un grupo de difusión entre ellos se ven o no se ven. No, no, entre ellos no se ven. Vale, déjame porque lo tengo puedo mirarlo ahora mismo en un grupo de WhatsApp por ejemplo que yo esté con mi invitada y sí, correcto, puedo ver a los participantes dentro de WhatsApp. ¿Vale? Dentro de WhatsApp sí podéis ver o entre ellos se pueden ver porque yo estoy entrando en un grupo también o en un canal de difusión como se estaba diciendo de WhatsApp y sí puedo ver a los contactos lo que no puedo manipular ni escribir dentro de ese WhatsApp. Voy a mirar Telegram para ver cómo funciona en este caso. En este caso en Telegram simplemente lo que estoy viendo es que hay suscriptores. Hay 20, 30, 50, 100 suscriptores pero no veo a nadie. Por eso os digo que posiblemente en este caso los canales de difusión están mejor conseguidos en Telegram que no en WhatsApp. Por eso os digo que mejor apostemos por Telegram. De hecho debido a estos días todo lo que os estamos diciendo es porque también lo estamos aplicando nosotros desde Marquenovi. Nosotros también ahora hemos creado un canal de difusión tanto de Marquenovi Academy en Telegram y hemos creado y hemos creado de Marquenovi donde vamos a ir distribuyendo diferente información una más dedicada a lo que serían los cursos y la otra más a lo que sería enviaros por ejemplo nuevos productos enviaros el catálogo enviaros imágenes para redes sociales vamos a distribuirlos de diferente manera pero también tenemos dos canales. ¿Cómo vamos a poder vender durante estos días o mejor dicho qué es lo que podemos vender de nuestro negocio? Esta va a ser la segunda acción que tenéis que tomar hoy. ¿Qué productos dentro de nuestro modelo de negocio podemos vender? Yo aquí os he puesto un ejemplo pero obviamente muchos de vosotros vais a tener diferentes diferentes productos que no están en esta lista pero ¿qué es lo que sí que podríamos vender? ¿lentes de contacto? Yo creo que sí podría ser una opción soluciones de mantenimiento posiblemente también podemos seguir vendiéndolas lágrimas artificiales también podemos seguir vendiéndolas gafas de sol pues va a ser más complicado porque si el paciente no viene a nuestro establecimiento a ver la colección de gafas de sol posiblemente no las comprará a no ser que quiera un modelo muy específico gafas de graduado pues lo mismo si no es una urgencia difícilmente ahora veremos a alguien que pase por nuestro establecimiento a mirar gafas de graduado y otros servicios pues bueno online no podemos ofrecer nuestros servicios como optometristas podemos darles indicaciones aconsejarles durante estos días pero no vamos a poder graduar online así que posiblemente lo que podemos realmente hacer son reposiciones de lentes de contacto soluciones de mantenimiento y lágrimas artificiales así que vamos a centrarnos en los productos que podemos seguir vendiendo de forma online para conseguir al menos durante este tiempo ingresos en nuestro establecimiento segunda opción que vamos a tomar analizar nuestra base de datos después la analizaremos más a fondo pero vamos a empezar por lo que más nos interesa de esa base de datos ahora mismo serían los pacientes usuarios de lente de contacto y vamos a dividirlos en reposición en marzo reposición abril y el resto de pacientes así que lo primero que tenemos que hacer hoy es coger nuestra base de datos coger todo el listado de esos usuarios del ente de contacto dividirlos en las reposiciones marzo abril y el resto de usuarios cómo vamos a analizar la la base de datos de los usuarios que reponen en marzo lo que vamos a hacer es enviarles ahora mismo hoy mañana cuando ya lo tengáis hecho un email lo contactamos ya sea por email whatsapp como sea más sencilla vosotros siempre ya os digo que whatsapp telegram es lo que más utilizaría o vería el paciente pero pues vais ahí vosotros pues trabajar con lo que consideréis más oportuno o más facilidades sea para más fácil sea para vosotros pero lo que vamos a hacer es este mes te toca la reposición de tus lentes de contacto podemos enviártelas a tu domicilio vamos a explicarle las posibilidades de pago que tienen e-sum transferencia paypal contrarreembolso hay diferentes posibilidades les dais vuestra posibilidad contactamos con ellos y además les vamos a decir necesitas soluciones de mantenimiento necesitas lágrimas artificiales porque en ese mismo pedido ya le podemos enviar sus soluciones de mantenimiento y lágrimas artificiales si ya es un usuario de este producto o incluso a lo mejor no es usuario pero ¿por qué no proponérselo? también podríamos incluso aprovechar y hacer una venta cruzada porque a lo mejor este paciente no va a ir ahora mismo a un supermercado que desgraciadamente algunos iban a supermercados a comprar solución de mantenimiento pues a lo mejor si ya les decimos que le podemos enviar todo el pack a su domicilio le es más sencillo al paciente recibirle un casaje y no tener que desplazarse así que vamos a ver las oportunidades que nos ofrece esta nueva situación vamos a ver ahora los pacientes de abril les decimos básicamente lo mismo pero cambiamos la frase inicial el mes que viene te toca tu reposición de lentillas ¿vale? en el caso que la situación siga igual del COVID-19 pues podemos enviártelas a casa las posidades de pago vamos a contactar con ellos y lo mismo necesitas solución de mantenimiento necesitas lágrima artificial vamos a pasar al tercer bloque en el tercer bloque tendríamos el resto de pacientes de lenta de contacto y aquí lo que vamos a hacer es si necesitas reponer tus lentes de contacto o las de algún familiar nuevamente venta cruzada vamos a aprovechar este momento le hemos de sacarle partido a este momento de alguna manera porque van a ser nuestros únicos ingresos mientras estemos confinados porque tenemos el negocio cerrado así que vamos a buscar la manera de conseguir ingresos así que les decimos si necesitas reponer tus lentes de contacto las de algún familiar o amigo podemos hacerlo te las podemos hacer llegar a tu domicilio si necesitas soluciones de mantenimiento lágrimas artificiales te las enviamos damos las posibilidades de pago y contactamos a esos pacientes y por último pues lo que estábamos diciendo vamos a contactar a todos esos pacientes primero a toda la base de datos para informar a los pacientes y segundo a los clientes que tienen que hacer reposición ya sea por whatsapp telegram lo que os he dicho esta posiblemente la mejor opción y segundo también comunicarlo por nuestras redes sociales así que qué acciones vamos a tomar desde ya desearles salud informar al paciente de cómo vamos a tener nuestro establecimiento durante este tiempo abierto cerrado con un horario en concreto vamos a darles un teléfono para que nos puedan contactar mejor si es un móvil que tiene whatsapp qué podemos vender necesitamos saber qué podemos vender de nuestro establecimiento yo os he puesto las lentes de contacto porque obviamente los pacientes que necesiten una reposición de lente de contacto la van a seguir necesitando a pesar de esta situación mientras que el paciente de gafa posiblemente pues va a esperar a que esto pase a no ser que sea obviamente una agencia analizaremos la base de datos de los pacientes de lente de contacto que es lo que vamos a poder vender ahora y vamos a hacer todas las reposiciones posibles en este momento y contactaremos con esos pacientes para decirles cómo vamos a hacer sus reposiciones durante este tiempo así que bienvenidos al cambio porque la única manera de progresar ahora mismo es adaptarse ¿vale? hemos de adaptarnos a la nueva situación esto nos ha pillado a todos por sorpresa a laboratorios a optometristas en los centros optométricos pero es que nos ha pillado a todos a todo tipo de fábricas todo tipo de negocios así que la única manera ahora mismo de sobrevivir es adaptarnos al cambio y posiblemente vamos a tener que hacer un cambio en nuestra manera de pensar y sobre todo en nuestro modelo de negocio si queremos progresar y queremos evolucionar y que no nos pueda volver a pasar lo que ahora mismo nos está pasando ¿y por qué os digo todo esto? vamos a verlo fijaros que en la crisis del 2008 ¿cuál fue el único producto que no disminuyó las ventas en los establecimientos optométricos? podéis contestar si queréis los lentes de contacto bueno veo que nadie contesta ¿cierto? las lentes Lourdes nos está diciendo las lentes de contacto Yolanda también nos dice Diana Sierra también Lentilla Seba también lentes de contacto ¿vale? en la crisis del 2008 el único producto que tuvimos en nuestro establecimiento optométrico que crecía y seguía creciendo o al menos se mantenía era la lente de contacto pero muy pocos le dimos la oportunidad a esa lente de contacto es decir no cambiamos nuestro modelo de negocio ¿vale? ahora veremos más de tantos porcientos lo vamos a analizar pero en ningún momento en 2008 hicimos el cambio de chip y cambiamos ese modelo de negocio seguimos con el mismo modelo de negocio hasta el día de hoy obviamente pero a ninguno se le ocurrió apostar más por las lentes de contacto visto que era el único producto que no padecía crisis ahora mismo en la crisis del COVID-19 ¿cómo nos encontramos? pues primero de todo el mercado offline ha quedado cerrado así que no podemos vender directamente a nuestro paciente porque el paciente no va a venir ni a nuestro establecimiento ni nosotros vamos a tener el establecimiento abierto ¿qué productos pueden seguir siendo vendidos? pues vamos a poder seguir vendiendo lo que estábamos diciendo lente de contacto uy que se me ha ido la lentes de contacto soluciones de mantenimiento incluso pilas si trabajáis con audífonos no gafas de sol va a ser mucho más complicado ¿vale? todo esto lo podemos hacer a través de nuestro e-commerce de venda online al final la realidad evolutiva nos enseña que la adaptación al cambio requiere de mejoras en el modelo para no quedarse atrás ahora mismo lo que se estaba diciendo entre el 8 y el 12% es lo que representan los ingresos de una óptica la lente de contacto fijaros que poco entre un 8 y 12% no sé si en vuestro establecimiento obviamente es así pero más o menos la media sale entre un 8 y un 12% es muy poco no aprendimos de la crisis del 2008 cuando sabíamos que el único producto que seguía aumentando era la lente de contacto y todos seguimos trabajando con la lente oftalmica con las gafas y con las gafas de sol mientras que la lente de contacto seguía subiendo el resto de productos iba disminuyendo pero no fuimos muy listos o muy pocos centros apostaron simplemente por lente de contacto o intentaron que ese 12% pasara a un 30 o 40 de sus ingresos al final el óptico ha creado un modelo del 95% dependiente del offline y esto es lo que nos estamos encontrando ahora que necesitamos que el paciente pase por nuestro establecimiento para adquirir un producto pero hoy al día no podemos estamos cerrados en paralelo se ha creado un mercado alternativo orientado al B2C es decir que directamente una plataforma vende a nuestros clientes así que estas plataformas de lentes de contacto online tendrían que haber sido controladas por profesionales del sector óptico pero nos llegamos a ello no quisimos entrar dentro del mercado online y lo hicieron otras plataformas y encima no están controladas por nosotros es normal que la actitud proteccionista pues de todos los optometristas pues haya intentado no meterse dentro del mercado online o quejarnos de ese mercado online pero al final ahora nos encontramos que no tenemos mercado offline así que la única manera de contactar con nuestros clientes y de poder reponer las lentes de contacto va a ser de manera online así que nuevamente la lente de contacto es nuestro mejor actor protagonista es el que nos va a salvar o nos va a ayudar a tener ingresos durante nuestro establecimiento cerrado o durante lo que dure este periodo fijaros en el modelo actual que tenemos o representa entre un 8 y un 12% de los ingresos de la óptica y aquí os mostramos lo que tendríamos que cambiar obviamente va a depender de vosotros nosotros solamente os podemos trasladar esta información y pues bueno de alguna manera daros números cifras para que veáis como estamos hoy en día en el mercado modelo actual 8-12% que representa la lente de contacto que os proponemos que el nuevo modelo y esto empezaremos a trabajar desde ya para cuando podamos volver a la situación pues en la situación en la que estábamos en la que no existía el COVID-19 en el que podamos volver a abrir nuestros establecimientos vamos a tener que intentar pasar de ese 8-12% a un 25-35% como mínimo al imaginaros si ahora mismo tuviésemos entre un 25-35% de usuarios de lentes de contacto tendríamos muchísimos más ingresos durante el establecimiento cerrado el modelo actual tiene un 95% dependiente del offline es decir el 95% va a depender de que venga a nuestro centro es cierto que sí que algunos centros autométricos ha apostado por la venta online a sus pacientes y en este caso pues por eso existe pues un modelo de un 5% que sigue se está vendiendo por internet pero es muy poco hemos de conseguir en la manera de lo posible que tengamos un 50% dependiente del online y un 50% dependiente del offline porque va a ser la única manera de ampliar esos ingresos sobre todo en épocas en las que no pudiésemos abrir el establecimiento como lo que nos está pasando ahora no es algo que nadie se esperase no lo podíamos prever todo esto pero sí que nos está afectando a todos económicamente y la única manera de conseguir ingresos estamos viendo que es la lente de contacto ¿qué os proponemos con este nuevo modelo o a qué se refiere este nuevo modelo? ¿habéis visto de intentar aumentar sobre todo usuarios de lente de contacto y que no dependamos tanto solamente del offline primero de todo vosotros como ópticos optometristas vais a adaptar la lente de contacto segundo vamos a ofrecer o el optometrista en este caso vosotros ofrecéis un tratamiento anual al paciente y acordar un método de pago ¿vale? fijaros un tratamiento anual hasta ahora en los establecimientos optométricos no es algo que se esté trabajando pero ¿qué es lo que sucede? que nunca ninguno de nosotros sabemos al 100% cuáles son los ingresos que vamos a tener fijos ese mes si sabemos los gastos que tenemos fijos esto todos lo sabemos pero nunca solemos saber cuáles van a ser esos ingresos fijos y lo podríamos conseguir si al final hiciésemos un tratamiento anual a los pacientes porque vamos a saber que durante ese mes pues siempre va a entrar todos esos pacientes que hayan hecho ese tratamiento de reposición anual tercero vamos a hacer o va el paciente a aceptar recibir con reposición programada las lentes de contacto otro punto a tener en cuenta primero tratamiento anual segundo reposición programada esto que nos va a ayudar pues sobre todo nos va a ayudar a que el paciente no alargue sus lentes de contacto porque ya va a recibir sus lentes de contacto cuando le toca así que vamos a conseguir que el paciente haga la reposición cuando toca cuarto punto el laboratorio da de alta al usuario y envía las lentes de contacto a su domicilio y por último el laboratorio va a facturar al optometrista ¿vale? fijaros que aquí lo que estamos haciendo es simplemente ser vuestro vuestro transmisor de pasar esas lentes de contacto directamente al paciente y que esos ingresos vayan directamente hacia el optometrista obviamente siempre el optometrista va a tener el control de ese paciente lo único que estamos haciendo es enviarle las lentes de contacto y esto va a ser un nuevo modelo que nos estamos proponiendo pero no es un modelo nuevo que nos estemos inventando nosotros este modelo ya existe en el mercado y de hecho posiblemente muchos laboratorios os han hablado de esto ¿vale? así que es un nuevo modelo pensaros el trabajar de esta manera primero porque vamos a saber los ingresos mensuales que vamos a tener porque eso sí o sí va a estar entrando en nuestro negocio cada mes porque tenemos un tratamiento anual y segundo al tener una reposición programada directamente vamos a enviar las lentes de contacto al paciente y voy a cobrar ese producto así que el paciente primero va a estar más cómodo porque va a recibir su producto en casa y segundo siempre vamos a tener o vosotros vais a tener el control de esa reposición así que os animamos a que intentéis cada vez más apostar por la lente de contacto porque la lente de contacto estamos viendo que año tras año es la que sigue ayudándonos en nuestro negocio es la que sigue aumentando ventas y cada vez hay más usuarios que dependen y quieren lentes de contacto a día de hoy ya todos os hemos enviado un documento lo habéis recibido vía email incluso también os lo hemos hecho llegar por redes sociales fijaros que os hemos enviado esta información de envío directo a los pacientes es un nuevo servicio que pues como vosotros nos hemos tenido que reinventar y ofrecer algo para que nuestros clientes puedan seguir trabajando con las lentes de contacto y puedan hacer llegar estos productos a sus pacientes así que podemos hacer un envío directo a los pacientes sin que ellos tengan que venir a vuestro establecimiento a recogerlo ¿cómo va a funcionar? pues primero os tenéis que poner en contacto con el departamento de Customer Care ya os he dicho antes el teléfono el email muchos de vosotros ya lo conocéis cuidado que aquí el email está mal escrito no lleva apóstrofe en el email ¿vale? y vais a contactar con el departamento de Customer Care para hacer el pedido que queráis de la lente de contacto nos vais a decir que pacientes queréis que queréis adherir a este servicio obviamente pues habrán pacientes que os digan pues prefiero pasarme por vuestro centro si no tenéis pacientes que quieren pasar por vuestro centro que prefieren recibirlo en casa pues nosotros os ofrecemos este servicio ¿vale? nos decís qué pacientes queréis que adquiramos que adquiramos a este servicio y entonces vamos a necesitar el nombre completo la dirección de envío y el número de teléfono para poder hacer llegar esas lentes de contacto el coste de servicio directo va a ser de 4,8 que esto ya lo imputáis si queréis al paciente lo gestionáis vosotros o hacéis un miss de cada uno pues paga una parte esto ya como vosotros queráis vosotros vais a gestionar obviamente ese pago con el cliente lo único que vamos a hacer nosotros es en vez de enviaros las lentes a vuestro centro durante este tiempo vamos a estar enviándolas a los pacientes si así lo necesitáis o así lo queréis la lente de contacto se fabricará y se expedirá rápidamente como estamos haciendo hasta ahora entre 3 y 5 días laborales así que no vamos a tener ningún problema de retrasos por el momento el transporte nos está funcionando correctamente sabéis que logística customer care y fábrica siguen abiertos así que en ese aspecto no hay ningún problema y van a seguir generando esos pedidos para que puedan llegar las lentes a vuestros pacientes y vais a poder seguir el pedido con vuestro paciente os vamos a enviar a vosotros la información de cuándo va a salir ese pedido de fábrica y cuándo lo va a recibir vuestro paciente la factura obviamente se va a mandar a la dirección habitual y el albarán va a ir sin precio para que obviamente el paciente no vea en ningún momento el precio de los productos así que durante este tiempo os ofrecemos este servicio de enviar si queréis las lentes de contacto directamente a vuestro paciente así que nosotros al igual que vosotros nos hemos tenido que reinventar pensar que finalmente vamos a ir unidos de la mano porque nosotros los necesitamos a vosotros para que podáis adaptar nuestras lentes de contacto y sobre todo sabéis que son lentes personalizadas así que necesitamos de todos vosotros para poder conseguir esas adaptaciones personalizadas y al final vosotros dependéis pues de un laboratorio que os pueda hacer llegar las lentes de contacto así que vamos a ir de la mano durante estos días y bueno y como siempre durante el resto de días que sigamos siendo ópticos optomeristas volvamos a enfocarnos en la base de datos vale como os decía queríamos distribuir en tres módulos esta sesión vale vamos a enfocarnos ahora en la base de datos nuevamente la base de datos ha de ser nuestro tesoro vale fijaros que normalmente tenemos una base de datos todos tenemos base de datos pero no solemos hacerle mucho caso y la mayoría de veces es la excusa de es que no tengo tiempo pero bueno ahora todos nosotros tenemos o disponemos de ese tiempo así que es el momento idóneo para analizar nuestro tesoro que es la base de datos vale y por qué la base de datos pues porque desde la base de datos vamos a poder hacer ventas cruzadas vamos a hacer nuevas ventas podemos incrementar el ticket medio recuperación de muchos clientes que hemos perdido fidelización de los clientes que ya tenemos y sobre todo que confíen más en nosotros así que todo esto lo podemos hacer con nuestro gran tesoro o con nuestra base de datos que hasta ahora pues posiblemente muchos de nosotros no hemos tenido tiempo para analizar así que vamos a clasificar esa base de datos vamos a analizar y vamos a contactar en este tercer bloque vamos a explicarlo para que lo hagáis durante este tiempo de confinamiento pero obviamente no lo vamos a poder poner en práctica hasta que volvamos a nuestra vida normal pero sí vamos a empezar a trabajar con esa base de datos para tenerlo todo a punto para cuando abramos y conseguir sobre todo volver a los ingresos que teníamos y recuperarnos lo antes posible que obviamente a todos nos interesa primero de todo hemos de clasificar esos pacientes que tengo cuántos pacientes tengo en mi centro no sé si muchos de vosotros tenéis esa información pero estoy segura que no todos si queréis ir por ahí contestando si alguien tiene o no esa información cuántos pacientes tengo y después dividirlos en usuarios de lente de contacto usuarios de gafa usuarios de soluciones de mantenimiento primero primera clasificación segunda clasificación vamos a distribuirlos según si están combinando esos productos se utilizan gafas y lentillas se utilizan gafas, lentillas y soluciones de mantenimiento se utilizan gafas y soluciones de mantenimiento se utilizan lentillas y soluciones de mantenimiento lo que vamos a hacer ahora es clasificarlos yo os he puesto por ejemplo ABC podéis clasificarlos como sea más sencillo pero tenemos que tener clasificados pacientes por el tipo de producto y después por la combinación de ellos imaginaros esto podría ser un ejemplo de que tenemos una base de datos con mil usuarios de gafas 100 usuarios de lentes de contacto y 50 usuarios de soluciones de mantenimiento cuántos usuarios son cuántos pacientes son usuarios de varios productos ¿vale? fijaros gafa y lente de contacto 60 gafa lente de contacto solución de mantenimiento 20 gafa y solución de mantenimiento 10 lente de contacto y solución de mantenimiento 30 vamos a fijarnos en este bloque de aquí en los usuarios de gafa y lente de contacto tenemos 60 pues que nuestra base de datos es de mil y solamente tenemos 60 que son usuarios de gafas y lentes de contacto así que tenemos 940 clientes que no me consumen lentes de contacto puede que no sean usuarios de lentes de contacto pues podría ser puede que compren sus lentes de contacto en otro establecimiento también puede ser seguro que muchos de vosotros tenéis usuarios de lentes de contacto pero no son de gafas así que puede ser puede que las adquieran por internet pues también puede ser que las estén adquiriendo por internet así que que vamos a hacer con esos 940 clientes primero les vamos a proponer lentes de contacto y vamos a dividir la base de datos para hacer un mensaje muchísimo más personalizado porque si hacemos un mensaje más personalizado el paciente va a ser mucho más proactivo al leer ese mensaje es decir vamos a dividirlos según la metropía que tenga ese paciente si es una metropía esférica tórica multifocal multifocal tórica y vamos a enviarles un mensaje mucho más personalizado y otra opción que podríamos tener sería hacer una encuesta a esos pacientes porque muchas veces no obtenemos el feedback de nuestros pacientes por ejemplo pues podríamos hacer una encuesta muy sencilla de ¿usas lentes de contacto? sí o no y en el caso de que las uses ¿dónde las adquieres? y ¿por qué razón? de esta manera vamos a saber si nosotros vamos a poder ofrecerles lentes de contacto a esos clientes a lo mejor es por precio a lo mejor es porque les es más sencillo recibirlo en casa o simplemente os dicen es que tengo más confianza con otro optometrista que me está adaptando las lentes desde que era pequeño pues podría ser una opción y a los que no vamos a preguntar si es porque no sabían que pueden utilizar lente de contacto ¿por qué han usado y no me va bien? en este caso son ideales porque los podemos fidelizar para siempre si conseguimos una lente de contacto que le vaya bien los fidelizamos para toda la vida y después también podría ser porque le da miedo y ¿por qué no le explicamos cómo funciona la lente de contacto? para que no tenga miedo y se adapte nuevamente estos 940 clientes son potenciales clientes de lente de contacto y no estamos haciendo nada para conseguirlos estamos a veces esperando a que entren nuestros pacientes a nuestro establecimiento pero es que ya los tenemos los tenemos en nuestra base de datos simplemente hay que contactarlos así que están en nuestra base de datos no hemos de esperar a que entren los clientes hemos de llamarlos y tenemos que ir a por ellos y ofrecerles las lentes de contacto podemos conseguir uno dos los que sean todos van a ser nuevos ingresos para nuestro establecimiento así que no es para nada una pérdida de tiempo en este caso estamos invirtiendo tiempo para generar nuevos ingresos en vez de estar de brazos cruzados esperando que el paciente entre a nuestro establecimiento así que vamos a contactar nuevamente con estos clientes ya hemos visto la manera de contactar con ellos las posibilidades que tenemos y vamos a concertar una cita con esos clientes al concertar la cita no hemos de esperar a que el cliente nos diga ah bueno pues ya me pasaré a probarlas no qué día y qué hora te va bien o directamente nosotros proponerles te va bien mañana por la mañana a las 10 te va bien el miércoles por la tarde a las 5 y le damos cita porque es una manera de asegurarnos que el paciente vendrá y si no puede venir ya nos llamará diciendo que no puede venir y le damos una nueva cita pero no hemos de esperar a que el cliente nos diga pues ya me pasaré y en el caso incluso de disponer de los datos biométricos podríamos adaptar ya perdón podríamos solicitar ya la lente de contacto vale también ya pues desde el punto de vista más de de optometrista que podríamos que podría deciros cuando adaptamos una lente de contacto sobre todo cuando es por primera vez vale recordar adaptar la mejor lente de contacto a ese paciente porque va a ser el primer recuerdo que tenga de adaptación de lente de contacto siempre podemos ir bajando después de precio y por lo tanto de calidad de lente de contacto pero sobre todo intentar adaptar la primera la mejor lente y a partir de aquí ya discutiremos más adelante si el paciente no le va bien el precio o si adaptamos otra lente por X motivos pero vamos a intentar adaptar la mejor lente posible a esos pacientes mirar un ejemplo de lo que estamos hablando de esos 940 clientes imaginaros que de esos clientes el 10% decide al final hacerse lentes de contacto con nosotros algunos pues no la compraban otros a lo mejor la compraban por internet y otros a lo mejor ni siquiera eran los tíos conseguimos un 10% vale ya os he puesto que el 90 90 clientes pues lente estándar vale ya nos gustaría Marquenovi que todas fuesen personalizadas pero bueno lente estándar así que esto sería directamente para vuestro negocio ni siquiera pasaría por Marquenovi pues he puesto solo 4 pacientes de 94 pacientes que tendríamos he puesto solo fijaros 4 pacientes de lente de contacto personalizada vale fijaros que mientras más pacientes de lente personalizada tengáis el ingreso a vuestro centro va a ser muchísimo superior pero bueno teniendo en cuenta que el modelo actual es de adaptar más lente más lente de contacto estándar que no lente personalizada pues si tuviésemos un 10% serían 24.000 euros más que tendríamos en nuestro negocio a final de año que a nadie le viene mal 24.000 euros más vale así que es mucho dinero para un solo año y que esto va a ser el primer año pero es que todo esto va a ir creciendo porque van a ir haciendo reposiciones y cada vez vamos a tener más analizadas nuestra base de datos y vamos a seguir teniendo cada vez más pacientes usuarios de lente de contacto imaginaros que pasa si hablamos de un 20% imaginaros que al final les demuestran pues hemos conseguido un 20% de las llamadas de base de nuestra propia base de datos hemos conseguido que ese 20% se adapte a lentes de contacto fijaros nuevamente os he puesto 180 pacientes de lentes estándar y 8 pacientes de lentes personalizadas pues aquí ya tendríamos 48.000 euros en un año y que pasa si conseguimos un 30% ya esto a lo mejor lo veo mucho pero podría pasar y en el caso que pasara pues nos ingresaríamos ese año 73.000 euros más ¿vale? fijaros que estos importes ya los tenemos en nuestro centro pero no lo estamos utilizando así que todos vosotros tenéis o estáis perdiendo posiblemente dinero y esto al final van a ser reposiciones durante los años así que esto va a ir ingreciendo vamos a ver ahora cómo analizar en exclusiva lo que sería la base de datos de lentes de contacto ¿vale? podéis analizar toda la base que es lo que tendríais que hacer y pues por nuestra parte lo que más nos interesa obviamente sería la lente de contacto que también ya os digo que es por la vuestra porque al final como estamos viendo vamos a tener más reposiciones ¿cuántos usuarios de lentes de contacto tengo? vamos a clasificarlos por geometrías como antes habíamos dicho esférica tórica multifocal y multifocal tórica y también especiales en las que podemos incluir pues cracocono lente de contacto aspermeable y control de limpia ¿cuántos reponen? porque posiblemente nos llevemos una sorpresa de todos los pacientes que no están reponiendo ¿y cada cuánto reponen? ¿cuántos han dejado de venir? ¿y por qué han dejado de venir? ¿vale? así que hemos de conseguir analizar nuestra base de datos clasificar a esos pacientes y saber sobre todo por qué no están viniendo y cada cuánto están reponiendo porque va a ser la única manera de avanzarnos pues a posibles posibles problemas que tengamos de fuga de pacientes ¿vale? así que vamos a contactar con los pacientes modo informativo primeramente ¿vale? recordar que no siempre necesitamos contactar con el cliente para venderle el producto lo que más va a agradecer el paciente es que le informemos ¿vale? hoy en día es más importante el formar a un cliente que el intentar vender a un cliente es decir vamos a vender más a través de la formación que no a través de la venta por lo tanto os animo a informar a los pacientes ¿vale? de cómo limpiar sus lentes de contacto no estamos aquí vendiendo ningún producto simplemente le estamos diciendo sabemos que eres usuario de lentes de contacto y te vamos a explicar o te recordamos cómo limpiar tus lentes de contacto te vamos a recordar por qué es necesario venir a las visitas de seguimiento y también por qué no preguntarle ¿sigues cómodo con tu lente de contacto? ¿has notado sequedad ocular? ¿no las aguantas tantas horas al día? ¿de cerca te cuesta enfocar? le serían frases personalizadas que tendríamos que hacer a los pacientes porque de esta manera vamos a saber qué es lo que está teniendo o qué problema tiene y le vamos a poder dar una oportunidad a ese paciente a lo mejor es un paciente que está a punto de abandonar la adaptación de lentes de contacto y posiblemente no venga a nuestro centro a decirnos oye que ya no voy a utilizar más lentes de contacto ya nos veremos no vendrá a explicarnos eso así que hemos de ser nosotros más proactivos y hablar con ese cliente o tener el feedback de ese cliente por ejemplo cuando hemos dividido esa base de datos según la geometría también los vamos a poder dividir por la edad porque todos vosotros sabéis la edad de vuestros pacientes normalmente lo tenéis apuntado en vuestra base de datos le podríamos por ejemplo decir has notado que de cerca ya no ves también tenemos la solución para ti con cierta una visita te vamos a llamar llámanos contactarnos por whatsapp etc por ejemplo en control de miopía vemos que tu miopía ha ido creciendo con el tiempo sabes que tenemos nuevos tratamientos para la miopía ven a probarlas serían mensajes muy personalizados porque hemos analizado muy bien la base de datos la tenemos diferenciada en geometrías en edad y sabemos qué le podemos explicar o qué le podemos decir a ese paciente para que el paciente diga ostras justamente esto es lo que me pasa por eso mientras más personalizado sea este mensaje más va a reaccionar el paciente y antes va a venir a acudir o va a acudir a su óptico optometrista vale pues por ejemplo en tóricas si también te empieza a tener pues presbicia en multifocales va bien con tu multifocal notas que ya no las aguantas tantas horas al día o tienes problemas de visión de halos por ejemplo imagines fantásticas pues bueno pues poder proponer otro tipo de diseños vale multifocal tórica vas cómodo las especiales pues hacerles un seguimiento oye recuerda que te toca la visita dentro de dos semanas sigue siendo bien o incluso pues en la de control de miopía fijaros en este estudio realizado por el foro de contactología aún no ha visto la luz posiblemente lo publicará vale creo que van a seguir analizando pero sí que pues me han podido pasar la información y creo que es bastante interesante porque creo que ninguno de nosotros nos esperábamos estos resultados vale fijaros se tiene una encuesta online es decir la se hicieron por redes sociales y es una encuesta muy sencilla tiene cuatro preguntas para la respuesta de sí y dos preguntas para la respuesta de no vale para los usuarios del ente de contacto que sí y que respondían que sí eran usuarios les preguntaban a qué edad comentaste es utilizar las lentes de contacto antes de usar lentes de contacto qué dudas tenías cuál es para ti el mayor beneficio de utilizar lentes de contacto y dónde sueles adquirirlas para los que contestaron que no eran usuarios se les pregunta ¿te gustaría utilizar lentes de contacto para compensar tus defectos refractivos de la visión? ¿cuál crees que es el mayor beneficio de utilizar lentes de contacto? vamos a analizarlas ¿vale? a qué edad comenzaste a utilizar lentes de contacto fijaros que la mayoría entre 17 y 25 años esto es algo que ya sabemos no es muy novedoso para nosotros pero fijaros que incluso pacientes entre 40 a 60 años están empezando por primera vez una adaptación de lentes de contacto ¿vale? así que hay que proponer lentes de contacto desde el inicio de las gafas y aunque sea un paciente mayor de 60 años no tiene por qué darnos miedo en no ofrecer una lente de contacto no pensemos en nosotros pensemos en las necesidades y en la comodidad de nuestros usuarios siempre hay que ofrecer esa lente de contacto porque es una oportunidad de venta cruzada pero no hemos de nosotros mismos decir uy no porque este paciente es muy mayor uy no porque este paciente mira los dedos que tiene no va a poder adaptarse uy no este paciente seguro que no quiere porque seguro que se queja del precio de la lente de contacto hemos de proponerlo no hemos nosotros que decir ya que no dejemos que sea el usuario que diga que no en la pregunta antes de usar lentes de contacto ¿qué dudas tenías? vale fijaros dudas de uso y por último el precio tienen más dudas de uso miedos algunos lo tienen claro o incluso tienen dudas en la manipulación pero el precio el precio no es un inconveniente cuando la mayoría de nosotros pensamos que el paciente no se adapta a una lente de contacto o no quiere lente de contacto por el precio y siempre tenemos la mala costumbre de antes de adaptarle las lentes decirle el precio de las lentes de contacto y encima decirle la más económica cosa que en lente oftálmica no hacemos normalmente en lente oftálmica hablamos de la lente más elevada de precio le hablamos de las bondades y beneficios de ese producto y después ya le decimos el precio y si le parece caro pues ya bajamos la calidad del producto pero en lente de contacto lo hacemos totalmente al contrario así que posiblemente pues nuevo tip para cambiar el chip y adaptarnos a esta nueva época así que podría ser interesante hacer una encuesta a todos nuestros pacientes para saber qué dudas e inquietudes tienen os dejo esa pregunta en el aire porque ya cada uno de vosotros decidiréis pero creo que podría ser una posible solución o bueno algo para tener más información sobre estos usuarios fijaros cuando les preguntamos ¿dónde sueles adquirirlas? 80% en establecimientos de óptica 19% en portales de internet así que estamos viendo que el paciente sí o sí al final las va a adquirir en internet lo que nos hemos de plantear es ¿las adquieren por internet porque son más económicas o por la facilidad de adquirir el pedido en casa? ¿vale? siempre habláis de que es porque son precios más competitivos y puede ser nos decimos que no ¿vale? pero a lo mejor también es por recibir el pedido en casa porque ¿cuántos de nosotros no somos usuarios de productos por internet? muchos de nosotros compramos a través de Amazon y a veces no nos fijamos en el precio lo que nos fijamos es que nos lo pueden traer a casa y no tenemos que salir nosotros hoy en día es mucho más apreciable el tiempo que no el dinero así que no nos tenemos en que solamente el paciente compra el producto del ente de contacto online por ser más económico sino porque a lo mejor lo recibe en casa fijaros en esta pregunta en este caso vamos a hablar de los no usuarios del ente de contacto ¿te gustaría utilizar el ente de contacto para compensar tus defectos refractivos? un 64% sí ¿cuál crees que la mayoría de beneficios ¿cuál crees que es el mayor beneficio que utilizan las lentes de utilizar lentes de contacto? comodidad y mayor libertad de movimiento fijaros que el 64% de los usuarios quiere ser usuario de lente de contacto pero nadie les ofreció lente de contacto un 64% estos son estadísticas de este año de este año 2019 del año pasado que empezaron a hacer el corum de contactología que hicieron entonces un pequeño encuesta al final a unas 600 personas vía online pero que no se tuvo o no tuvo más repercusión que esto pero cuando hemos analizado los datos nos hemos dado cuenta de que hay muchos usuarios que les gustaría utilizar lente de contacto pero es que nadie se las está ofreciendo ¿vale? y fijaros cuáles son nuestras frases o palabras clave cuando intentemos vender esas lentes de contacto mayor libertad de movimiento comodidad cuando estemos hablando con nuestro paciente le hemos de decir y no quieres probar lente de contacto seguro que te da mayor libertad de movimiento o seguro que te da más o te aporta más comodidad cuando estás haciendo ese deporte ¿vale? son palabras clave que nos van a ayudar a la venta de las lentes de contacto así que resumiendo vamos a analizar durante estos días la base de datos vamos a clasificarla para conocer el alianza de nuestras ventas vamos a analizarla para conocer a nuestros clientes para conocer qué tipo de clientes tenemos y vamos a contactar con ellos para aumentar la venta así que posiblemente venta cruzada ¿vale? fijaros que todo esto lo hemos de empezar a hacer ahora para cuando el establecimiento esté abierto contactemos con ellos obviamente no contactéis ahora con ellos contactaremos solamente con los de reposición porque sabemos que necesitan sus lentes de contacto para todos estos lo haremos cuando las cosas vuelvan a la normalidad mientras mejor conozcamos a nuestros clientes pacientes más oportunidades de ventas vamos a tener y a veces no es tan importante salir a buscar a los clientes sino cuidar y potenciar los que ya tenemos así que lo mejor sería fidelizarlos así que tenemos dos opciones primera opción no hacer nada segunda opción adaptarnos y cambiar nuestro modelo de negocio ahora depende de cada uno de vosotros o no hacemos nada o nos adaptamos aquí ya mucho más nos podemos decir depende totalmente de vosotros chicos quiero parar un momento la presentación porque hay unas preguntas muy buenas y hay gente que está desviando quizás un poco las cosas primero me gustaría que pensáramos que lo que estamos viendo en este momento es algo que nadie ha visto y que los que piensan que todos nosotros no nos vamos a ver afectados por esto quiero que abran los ojos y que miren que solamente Estados Unidos va para más de 300 mil casos y que cuando Estados Unidos estornuda a América Latina le da gripa estamos en un fenómeno económico que no alcanzamos a imaginar la magnitud quiero que miren esto con mucho positivismo hay cosas que estaba leyendo en el chat y por eso tuve que parar la presentación nos tenemos que adaptar y nos tenemos que adaptar todos no solamente los laboratorios sino los pacientes pero más que todos ustedes doctores son los especialistas visuales los que deben en este momento reinventarse o se van a extinguir los distribuidores van a encontrar otro producto que distribuir los fabricantes van a seguir fabricando producto pero son ustedes nuestro mayor fuente y son por ustedes por la que todos nosotros existimos entonces para aclarar algo ningún laboratorio se quiere quedar con su base de datos ningún laboratorio le quiere vender lentes directamente a sus pacientes todas para las personas que nos conocen y las personas que llevan conociéndome durante 20 años para mí cada adaptación de lente de contacto debe comenzar y debe terminar con usted el especialista de la salud visual llámese óptico llámese optómetra llámese contactólogo llámese oftalmólogo que me está escuchando si ustedes han escuchado presentaciones ustedes se han dado cuenta que nosotros siempre velamos por los especialistas visuales o sea que por favor los comentarios de que estamos haciendo una base de datos con sus pacientes no es así esto es una presentación para ayudarles a que nos reinventemos si usted no quiere hacer nada y quiere quedarse en su casa viendo Netflix lo puede hacer sin ningún problema para las personas que no se quieren quedar en su casa viendo Netflix ni haciendo ejercicio ni jugando con el perro les invito a que nos reinventemos ¿cómo podemos hacer eso? si su práctica está cerrada pues nosotros en el momento de que su práctica esté cerrada le podemos enviar el producto a través de nuestros distribuidores de América Latina los distribuidores no se van a quedar sin con sus pacientes esto es un momento de solidaridad para todos usted necesita que le entreguemos producto en la oficina de un cliente en su consultorio en cualquier P.O. Box en buzón que usted cree si es que piensa que en laboratorio nos vamos a quedar con su base de datos lo podemos hacer o sea que no hay ningún problema chicos de que nosotros podamos enviar esto directamente a sus pacientes si usted quiere decirnos otro nombre Rubiela Ramírez y el paciente se llamaba Julián Jaramillo no hay problema pero esto es para ustedes para que busquemos una solución porque si no esto es lo que nos va a pasar también había muchos comentarios de que los pacientes eran mejor con gafas si usted piensa que los pacientes tienen una mejor solución con gafas hágalo por favor contacte a la compañía de gafas a Esilor a Luxótica para que ellos le ayuden con las gafas de sus pacientes pero especialícese haga algo diferente me disculpo a las personas que pensaron que esto iba a ser una conferencia de cristales oftálmicos es una conferencia de lentes de contacto y de cómo podemos nosotros hacer que con lentes de contacto podamos tener una mejor solución de nuestro negocio entonces después de esta interrupción que tuve por 5 minutos le voy a dar otra vez la palabra a Mireia o al menos no incrementar durante estos días obviamente pero sí conseguir teniendo ingresos con las reposiciones de lentes de contacto y vamos a analizar esa base de datos para conseguir en el momento que nuestro establecimiento vuelva a estar abierto conseguir primero cambiar el modelo de negocio intentar que la lente de contacto tenga un tanto por ciento de nuestras ventas mucho más elevado y conseguir que nuestro negocio no solamente sea de venta offline sino irnos a venta también online así 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 que hemos actuar ya sobre todo ahora es momento de reposiciones de lentes de contacto solución de mantenimiento lágrimas artificiales hemos de empezar a pensar en el cambio del modelo de negocio empezar a gestionar ya cómo será nuestro próximo modelo de negocio es momento de pensar en cómo cambiar nuestro negocio y vamos a aprovechar el tiempo durante estos días y vamos a analizar bien nuestra base de datos para que cuando se normalice esta situación conseguir recuperar las ventas lo antes posible así que lo que nos toca es actuar ya y empezar con las reposiciones de lentes de contacto así que nos toca reinventarnos a todos es algo como veníamos diciendo que nadie podía esperarse pero sí puede ser el momento de hacer un cambio reinventarnos y adaptarnos a la nueva situación para seguir generando ingresos que al final depende de todos nosotros el poder seguir generando ingresos y a todos nos conviene muchísimas gracias a todos voy a ver voy a poner ahora vuestras preguntas no sé bueno muchas gracias a todos vamos entonces ahora con preguntas tuvimos muchas preguntas durante el chat tuvimos también muchas preguntas durante el sistema de preguntas que teníamos de QIA bueno estábamos hablando de que hay muchos sistemas de estos que no van a funcionar en sus países sabemos que hay muchas personas que están en toque de queda totalmente muchas veces nos están dejando salir a mercar nosotros también en Estados Unidos por ejemplo hablé con un doctor de California el cual está totalmente encerrado y me decía Felipe cada vez que yo voy a mercar hablo con mi laboratorio me deja mi producto en un buzón afuera de mi oficina y yo le saco las facturas saco las facturas de esos lentes de contacto voy a mi oficina en un momentico genero mis facturas las pongo en el mismo buzón y mis pacientes vienen y recogen sus lentes de contacto chicos sé que muchas de las cosas que hablamos en este momento hay 39 repúblicas juntas y tenemos 39 toques de queda diferentes hay personas de Guatemala que todavía están pudiendo salir hasta las 5 de la tarde hay personas en Chile que están totalmente encerradas en Colombia hay un sistema que se llama el pico y cédula que es el último número de la cédula te dejan salir un día a la semana para mercar entonces si no podemos salir si no podemos hacer las reposiciones si no podemos ir a la oficina qué tal si miramos esta conferencia con positivismo y miramos la selección de nuestra base de datos cuántos de nosotros hemos seleccionado y disectado nuestra base de datos para saber qué pacientes nos compran soluciones qué pacientes nos compran gafas qué pacientes nos compran producto como lentes de contacto cuáles podrían ser pacientes de lentes especializados cuántos de nosotros no podríamos utilizar este tiempo para hacer encuestas con nuestros pacientes o utilizar esta plataforma de zoom que tenemos en un momento tuvimos hasta 380 personas conectadas por qué no utilizar estas plataformas para estar en el día a día con nuestros pacientes entonces hubo una pregunta muy buena que me gustó mucho que era sobre la base de datos y cómo nosotros obteníamos un buen sistema de base de datos existen muchos sistemas en Estados Unidos está la base de datos cristal está el iFinity también en América Latina el doctor Alfredo Huertas tiene un sistema de pacientes de base de datos el cual funciona excelente hay muchos sistemas en América Latina si ustedes son latinoamericanos y quisieran ayudar y darnos algún sistema de base de datos en este momento para compartirlas con las personas por favor porque eso fue una muy buena pregunta y no sé cuáles son los mejores sistemas de base de datos de pacientes en América Latina uff Cibit por ejemplo Cibit del doctor Alfredo Huertas se utiliza mucho en América Latina así que tomemos esto con positivismo chicos esto es esto es para ustedes si nosotros podemos ayudarles con descuentos en lentes de contacto lo vamos a hacer si podemos ayudarles a entregarle producto a sus distribuidores y que sus distribuidores le entreguen a sus pacientes lo vamos a poder hacer si usted quiere que le entreguemos directamente a sus pacientes por favor contáctenos para ver qué podemos hacer pero básicamente queremos ayudarle queremos que usted pueda salir de este gran situación socioeconómica que nos está afectando a todo el mundo le recuerdo las enfermedades visuales no escogen clases sociales y en este momento la mayoría de sus pacientes son los los taxistas son los panaderos son los restaurantes es esa mesera es ese barrendero es esa persona que tiene queratocono que quizás no va a tener trabajo durante mucho tiempo así que por favor utilícenos y vea esto como un modelo de cambio de negocio ustedes pueden ver esta presentación va a quedar grabada hubo más de 1500 chats abiertos así que creo que no todo el mundo se va a querer quedar acá dos horas pero yo creo que si hay alguna pregunta yo quería que la dejáramos para el final así que en este momento tengo el chat abierto aquí hay mucha gente está promoviendo promosoft.com para América Latina gracias Paraguay gracias por todo el apoyo que nos dan y por favor a los que me conocen a los que saben y los que saben de mi integridad saben que yo nunca haría nada para saltarme el modelo de sus pacientes ustedes saben que cada uno tiene la potestad de adaptar a su paciente y que yo siempre voy a respetar los canales porque cada adaptación comienza y debe terminar con usted y siempre mi modelo de negocio es contra las ventas del internet nunca contra el optómetra y nunca con ese instrumento que da la luz que son ustedes muchas gracias les agradezco mucho por haber participado el día de hoy mañana tenemos una charla a las 2 de la tarde hora atlanta es sobre edad qué edad debemos tener para utilizar lentes de contacto pueden utilizar los niños lentes de contacto cómo adaptar lentes de contacto en niños y va a ser con un doctor norteamericano y va a ser una excelente charla para que no se la pierdan 2pm hora atlanta muchas gracias batimos récord casi 700 personas registradas y 380 personas escuchándonos en vivo gracias 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 de corazón y muchas disculpas por haber parado la presentación pero tenía que dejarles saber que esto es una presentación de positivismo no más negativismo muchachos ya tenemos mucho de estos en las noticias gracias a todos un beso muy grande los quiero mucho gracias gracias